Una aquí de la paca de yoyos wey Pues ya la viste Oh mira si le mueve la chora Cuando lo amarra así de eso está bien chido wey Para que veas, esto sí está chido wey Hombre al cubo, un engaño Hay que reclamar wey, dice 139 Andale Pecatos, bienvenidos a otro recorrido En estos momentos vamos al tianguis del pasito Y en esta ocasión nos acompaña y nos está llevando El mami mememe Y es mi memo Ya hace rato que ya nadie va a visitarnos Ya por fin Entonces ya se la saben que si encontramos algo chido Se los mostramos con mucho gusto A ver que te encontraste Miss Nuki Mira, un engaño Un engaño Oye que bonita ¿Está bien cuantorrona? Jefe ¿Cuándo tiene la cachucha? 30 euros la gorrita ¿Está bonita? ¿Está bonita? Para que la mastiquen todos Ah una silla como si, mira Oh que pedo Perrota wey, silla gamer acá ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué trae jefe? Iré los muñecotes ¿Para qué corre? Corre wey Díganle ¿A dónde va? ¿Qué se está robando? ¿Cómo le ha tratado la vida jefe? Mire le quiero presentar a mi nueva muñeca Es parte del equipo Se la presento para que la estrene Para que la use Para que haga lo que quiera con él Perrito Perrito wey Nos da chancita jefe igual Chala si en un recorrido A ver qué ¿Qué encontramos? Muchas gracias Nada le hicieron a la mangueta Nos van a clavar a algo perros De hecho Mira wey wey ¿Qué es esto? ¿Qué? Ay Si es cierto Es para las laptops ¿no? Realmente yo wey Es para nuestro presidente ¿no? Si wey Ah Ya lo entendí Oh David ¿Cómo se llama la caricatura Donde está este y un alce? Ah no me acuerdo Pero si sé cuál es ¿Si sabes cuál es? Una película de esto Live action Mira aquí es donde te puedes encontrar También los juguetitos más viejitos Más cotorrones Mira El video de la morsa wey Claro Pues ya se la sabe Como lo vamos a ir leyendo a usted jefe Le vamos a echar ganas Para que le pongan aquí Una estatua de bronce Del viejón sin playera A usted de acá Miren ahí para la comunidad de rollers Ahí por si quieren igual Encontrar alguna refacción O algunos patines Igual se pueden surtir ¿Te acuerdas cuando nos encontramos Los rollers de Skechers Si de Skechers Y de Vans Pensé que era de Among Us ¿Veo? Si para de eso Y de Among Us ¿Aquí está? Ah Ir al sonidote wey Prender el sonidotote con esto Ella es mi novia wey A ver si es cierto ¿A quién? A las llantas wey No puede ser wey No puede ser vato Wey te la tienes que llevar wey Este wey Un chido estrampado El que? Ay que bonito wey Si es cierto Ah la patita La patilla A ver ¿Qué dice jefe? ¿Cómo anda? ¿Y el Sebas? ¿Cómo me lo trae? ¿Ya le doy desayuno al vato? Está re guapo el mendigo Mira es un canguro wey Así muy australiano wey Tiene aquí su cría ¿no? Sí Bueno pues Pues parece Pues otra como El calzoncito no acá Andale Muy curioso ese canguro Ah esa gallina también está bonita Mira trae sus botongas ¿Qué es de qué marca? Tyson 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 Está chida eh Tiene como que su estilazo Tiene su estilazo wey Un outfit para irse a plaza a la tecnología wey No es más bien como un outfit Un toquín de los ferries Andale Un toquín de los ferries wey La neta que sí wey Está muy bonito Este de aquí está muy loco wey Ah si es cierto wey Tiene una mirada perdida Desquiciada Locotota Este gatito también está bonito wey Es un gato diablo 60 pesitos ¿Quién sabe wey? Pero si se ve no Afmau No sé que sea afmau Pues si se ve o tacones Muy bonito ese gato diablito Oye pero mira este Spiderman David Este está muy bonachón Está sneaky dubs Que tiene uno como este wey ¿A poco sí? A ver dense un beso wey El beso del reencontrarse Sí que cometí cosas malas en el pasado Pero estoy dispuesto a dejarlo de lado Para vivir en paz Ay si men ¿Este quién es? No sé wey Así de que El expreso polar no es ese Traen hambre Pues coman Una marioneta ¿no? A ver Le meto los dedos Sí mira yo creo que aquí se meten los Como el otro que habíamos visto de Disney Nada más puedo hacer dab este wey Un dab Sí es cierto wey Ay que bonito wey ¿Este en cuánto estará? Ala no O sea son de cual Edición limitada Sí preste preste Sí preste preste Tíralo Reves no 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 manches Esta que Que le pasa al pantalón No hombre Que mendigos Weyes no ma ¿Qué será? Una aquí de la paca de yo-jos wey Que perra bato ¿Es original verdad? Yo creo que sí Sí mira Visor Adventure No es que está guardada Ese Oye Que pido wey Esta la de los Simpsons También se ve potable ¿no? Nada es que igual Está muy chiquilina wey Esta de Lemanenzo Mira esta de Reptarda Pura playera bien chida Pero bien chiquita Mira Y Kakashi Del Kekishi Sí wey Pues ni tan de niños Viste Hace poquito lo vi wey ¿Qué es esto? No recuerdo qué onda Pero sí lo vi hace ratito A ver la que sigue Mira Otra de Nicktoons Oh ¿Este sí está? ¿Este qué dice? King of Kung Fu Saloon Una de Hunter x Hunter También está suave vatos De Pokémon Rainy Stimpy Mira esta Rainy Stimpy wey Pero pura playera chiquita wey Ah wey Guachate esta playera Esto sí está chido wey Hombre al cubo Sí se ve cotorrona la men Y bueno Tecatos y tecatos Y venido a hacerte tú man ¿Este qué tendrá men? Ábrelo Ábrelo wey Es sorpresa no ¿Qué dice que es wey? Es un Kinder Sorpresa Este está chido wey Es como para Un juguetito de arena no Acá para estar agarrando Cochinada y estar ahí Pasándola de un lado al otro Porca arena wey exactamente O puede ser cemento Puede ser yeso Mira wey Una máquina de tatuar wey ¿Qué pasa con la que se tató? Lo roto Mira este Ang Oye que bonito Casi casi nuevo Está muy bonito este Ang Es para meterlo al frasco Luego luego wey ¿Este cuento lo tiene jefe? 250 250 250 Digo se me hace bien Porque digo ya ahorita No hay muchos juguetes De Ang De avatar Digo pues ahí están los demás Que está el suco La catar Y la morra esta La ciega Que se me olvida ¿Cómo se llama? Pues está bonito Hay que reclamar wey Dice 139 Ándale Está bonito 250 varos Oye a ver esos Curebocas ¿Y estos qué jefe? Ya pasó el COVID ¿Ya pasó el COVID? Lo traía y me hubiera De que sirve Sí bono Oye si están perrón ese O acá como de Los que usa el Scarlord ¿Eso cuándo los tiene jefe estos? 250 ¿250? Ya viste que hay ahí No los vas a tocar Los auxiliares Ya viste Ah miren Este Master of the Universe Del He-Man Oye es original ¿verdad? Sí Es la versión retro Es la versión retro Está bonito ese Al Compo Orlando ¿Cuándo le va a gustar un chorro? Oh No mira Este es Tony wey Pero mira Algo que también se me hizo curioso Fue este Iti wey ¿Ya lo viste? Viene con un sabrecito Cumpleñero Estos son mascotizados O sea por lo curiosito No y aparte Como un tren ¿no? Si lo haces que avance Sí mira aquí otra vez Ah ya Es un trenechito 50 pesos mira Pues está bien Hay para las personas Que coleccionan Itis Está más que Truco Tierra de Papus Mira Planeta de los Papus Sí cierto wey Planeta de Normis Mira este es de Yu-Gi-Oh wey Este es la otra John Wheeler Me acuerdo que me había dicho Este Lenin El hombre datos Mira el cara de papa wey Del hombre araña El estadio Ya le hacemos que hago ayuda wey Sí cierto Mira Mira y luego si te fijas ¿Puedo bajar este box like ya? Este está dicho este frame Porque es cuando lo amarra así Ah yo pensé que te había dicho de verdad Sí Cuando lo amarra así Esto está bien chido wey Para que veas ¿Este cuánto lo tiene? ¿Cuál? Este es de Toy Story ¿Este lo vi en $2.50? ¿$2.50? ¿No? Así es me imagino Así es ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mira aquí estás tú David ¿Te puedes pasar bien por favor? Ah mira este es de Hércules No este juguetito Como de plástico soplado Miren Está más livianito Está bonito Ah sí es cierto Es el gringo ¿no? Barrancas del cobre Tequila Te llamaron la atención Ah Y esos bands wey Están bonitos Para el Brian Al Brian le gustan mucho los bands así Ahí está bien my team Para ti Ah ándale Esto sí me queda mato Un poquito apretados de la punta Pero yo creo que mira Embonadotes ¿Los de Jordan o cuál? Sí Parecen como de De cricket ¿no? O de golf Que danza Da man Como para los pies ¿no? Ándale Mira Para el team Mira wey son de Barbie Los de la Margot wey Eso se puso la Margot ¿No has visto las fotos? Es donde una morra Trae un tenis de fútbol wey Y un tacón Guachate este renote wey De Frozen a la madre wey Ah no sé A ver algo Uy no sé wey Está bien locote wey Está bien enorme ¿Cuánto le calculas Que mide a este wey Unos que el metro? Wey este se parece al de Berserk Hablando de Ah es cierto wey ¿Vean? ¿Todo no llegó a esa parte wey? Me acaba de esponiar No no Ay mira este wey Como salió ese pequeño En fin que decía Wey está bien salvaje Que no es del fin Si está muy locote wey Está muy rico Si wey está muy Aguas profundas Que bonito Cuando ella Y cuando ella Hace Y cuando ella Lleva en su Como buen Ya No manches Yo si estoy suscrita Que estúpida Mira Que bonito este ato Parece ornitorrinco Es un ornitorrinco Es un ornitorrinco Si quieren checar la burrita A ver Por fin Ah Ok A la madre El jet Este en su tiempo Costó Si bueno mames Quien sabe a ver A ver Aquí mira Ahí está No manches Si está bien Ahí va wey En 14 mil 912 pesos wey Opción a crédito Pero mira lo que se encontró El enniki wey Que no se hace Estoy un perro wey Parece la imagen Que se está cogiendo Al carro de Sally Poco práctico Si está muy raro Es el guante de los papus Ese no Pintamos toda la papucaza Si me dejara una sola pintura Ah mira Nihael Kailan ¿Te acuerdas de Nihael Kailan? Ni me acordaba Oh mira Si le mueves la chora Te voltea a ver Así que Con la sonrita de Dross En su mundo Miren aquí Tienen una que otra Longboard No Las tienen así Más amontonadas Verdad Y no las quiero sacar Para no hacer desastre Pero pues ahí si llega Guachear una que otra Que se ven trucos Tienen buena calidad Mira Ahí hay otra longboard Ya la viste Bueno tecatos Hasta aquí llegamos Con el recorrido Nos vamos a aventar El parque de Hot Wheels Pero eso va a ser Para el siguiente video De igual manera Muchísimas gracias David por acompañarnos Y de igual manera A Sneaky Y sin más Ya se lo saben Que pronto estaré recorriendo Otros tianguis ¡Alo chamos! ¡Alo chamos! ¡Alo chamos! ¡Alo chamos! Gracias por ver el video.